Y nosotros vamos a seguir leyendo algunas citas de Ellen White que nos sigue tratando del tema donde lo dejamos la anterior vez, extraída, recordemos, del Ministerio Médico. Nosotros nos quedamos en esta página, la 122. Leeremos un poco porque hoy ya se nos ha hecho bastante tarde. Haced sonar la alarma, ministros y médicos. Haced una apelación al pueblo de Dios para que sea leal y fiel. Estad en guardia. Recordad que mientras cooperéis con Dios, tendréis como ayudadores a los ángeles excelsos en fortaleza. Si alguna vez tenéis problemas de alguna cuestión espiritual, recordad, los ángeles excelsos en fortaleza están para ayudarnos. Y os aseguro que desde luego actúan. No aceptéis las teorías presentadas por los que no están de pie sobre el verdadero fundamento. Los que están fascinados con aquello cuyo verdadero significado no conocen. Ya veis, hay personas que creen que tienen verdaderos fundamentos y en verdad no conocen el significado de lo verdadero ni de lo que están haciendo. Despertad, mis hermanos, despertad y levantad la señal de peligro. Sonad la alarma. Que nadie os persuada a aceptar teorías opuestas a las verdades de la palabra de Dios. Los siervos de Dios tienen un solemne mensaje que llevar a este mundo caído y maldecido por el pecado. Deben levantar en alto el estandarte en el cual están inscritas las palabras, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que nadie enseñe cosas que el Redentor, el dueño del hombre, de su cuerpo, alma y espíritu, no ha enseñado. Mirad si es importante conocer las verdades de las doctrinas bíblicas. No lo que pensamos que, sino lo que realmente es. No necesitamos ninguna enseñanza fantasiosa referente a la personalidad de Dios. Interesante, ¿verdad? Lo que Dios desea que sepamos de él está revelado en su palabra y en sus obras. Las cosas hermosas de la naturaleza reflejan su carácter y su poder como creador. Son su regalo a la raza humana para mostrar su poder y demostrar que él es un Dios de amor. Pero nadie está autorizado a decir que Dios mismo en persona está en una flor, en una hoja o en un árbol. Estas cosas son la creación de Dios y revelan su amor a la raza humana. Pero evidentemente no son Dios. Eso es panteísmo. Pero tomar las obras de Dios y considerarlas como personificaciones de él es una representación temeraria y equivocada de Dios. Fui llamada al comienzo de mis labores para enfrentar esta clase de representación cuando en mi juventud el Señor me comisionó para ir y proclamar lo que él me había ordenado proclamar. Era jovencilla entonces. Y mientras el Señor me dirija, debo ahora hacer lo que pueda para contrarrestar toda esa enseñanza y las teorías que llevan a tales conceptos. Los que abrazan estas teorías no saben a dónde se encaminan. Lo que necesitamos con más urgencia es un conocimiento experimental de Dios como está revelado en su palabra. Tal conocimiento nos capacitaría para ver nuestra imperfección de carácter y nuestra ignorancia respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los talentos y conjeturas humanos han tratado de descubrir a Dios por medio de la investigación. Muchos han recorrido esta senda. El intelecto más alto puede utilizar su máxima capacidad en la elaboración de conjeturas referentes a Dios hasta que se desgaste. Pero el esfuerzo será inútil y permanecerá el hecho de que el hombre no puede encontrar a Dios por medio de la investigación. No se nos ha dado la tarea de resolver este problema. Todo lo que el hombre necesita saber y puede saber de Dios ha sido revelado en la vida y el carácter de su hijo, el gran maestro. Al aprender más y más de lo que es el hombre, de lo que nosotros mismos somos a la vista de Dios, temeremos y temblaremos delante de él. ¿Nace el hombre como rey? Se subtitula esto. A quienes representarían a todo hombre como nacido rey, a los que no harían distinción entre los convertidos y los no convertidos, a los que están perdiendo su reconocimiento de su necesidad de Cristo como su salvador, les diría, pensad en vosotros mismos y en vuestra vida durante el periodo de vuestra existencia. ¿Sería agradable o placentero para vosotros contemplar hecho tras hecho de toda vuestra vida pasada, a la vista de aquel que conoce todo pensamiento y delante de cuyos ojos las acciones humanas son como un libro abierto? Esto nos debería hacer pensar. Hago una apelación a todo el que esté comprometido en el servicio de Dios para que se coloque de lleno del lado de Cristo. Hay peligros a derecha e izquierda. Nuestro mayor peligro vendrá de quienes han levantado el alma a la vanidad, que no han escuchado las palabras de advertencia y reprensión enviadas por Dios. Al escoger tales hombres, su propia voluntad y su propio camino, el tentador, vestido en túnicas angélicas, está junto a ellos listo a unir su influencia con la de ellos. Él les expone engaños de un carácter muy atractivo, los cuales ellos presentan al pueblo de Dios. Algunos de entre quienes los escuchen serán engañados y obrarán de modos peligrosos. El Señor llama. ¿Escucharán su voz los hombres y las mujeres? Él da la advertencia. ¿La oirán? ¿Escucharán el último mensaje de misericordia que se da a un mundo caído? ¿Aceptarán el yugo de Cristo y aprenderán de él su humildad y mansedumbre? Apartados sobre especulación concerniente la personalidad de Dios. Vuestro conocimiento de Dios y de sus atributos ha sido mermado desde que empezasteis a especular con relación a su naturaleza y a sus prerrogativas. Automáticamente, cuando se entra en ese terreno, ¡pam! Eso sucede. La iglesia está comprometida en una batalla que aumentará en intensidad acerca del mismo punto en el cual habéis sido desviados. Ya veis lo que estaba profetizando aquí el enaguay. La iglesia pasaría por un momento repitiéndose de algo que había sucedido antes. No se debe quitar ni un solo pilar de nuestra fe. Ni una sola línea de verdad revelada. Se debe reemplazar por teorías nuevas y fantasiosas. Se nos ha dado la verdad en líneas claras. Bajo la guía de Dios, se han preparado libros que declaran inequívocamente la verdad para este tiempo. Si no creéis estas evidencias, tampoco creeríais si alguien fuese levantado de la muerte. Debéis hacer una obra cabal de arrepentimiento. Al llegaros a Dios en humildad y contrición. Debe haber un obrar armonioso entre el pueblo de Dios. En armonía, todos diciendo lo mismo y juntos. Debemos saber quién va a seguir la luz. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y te impos de él. No podemos estar entre dos aguas. O creemos todo lo que ha expresado en la palabra de Dios bien, y a través del espíritu de profecía, o mal vamos a ir. No permitáis que nadie os engañe llevándoos a la creencia de que Dios es una esencia que permea la naturaleza. Tal idea es un engaño especioso. Que todos estén en guardia contra tales suposiciones. Estas teorías sutiles, envueltas en hermosas vestiduras, preparan el camino para errores mayores que, si se aceptan, conducirán lejos de su firmeza aún a los creyentes convencidos de la verdad y los llevarán a falsas doctrinas. De vez en cuando necesitamos examinar juntos las razones de nuestra fe. Es esencial que estudiemos cuidadosamente las verdades de la palabra de Dios. Pues leemos que Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante que sepamos discernir cuál es la doctrina de Dios y cuál es la doctrina de los demonios. Porque sutilmente podemos caer en ese error. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!